Muy buenas chicos, vamos al tercer capítulo de The Evil Whitney, del creador de Shinji Mikami Del creador Shinji Mikami, creador de la famosísima serie de Resident Evil Somos el detective castellano, o algo así se llama detective, no recuerdo el nombre Y vamos a tirar duro 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 Me recuerdo mucho de Resident Evil 4 Bien, lo que se quedó atrás, se quedó atrás Eso ya lo han de mi Checkpoint Oh mierda Estoy corriendo amigo No te vi Fuck Tírate, tírate, tírate Ay mierda Bordo al agua Ah, no saben nadar Interesante Bueno, al menos lo hará Vamos al gorro Capítulo 9 Ah bueno, terminaba aquí Vale Vamos al capítulo 3 Vale El mono ese debería estar al lado de nosotros Pero parece que no lo está Ya estoy viendo que se viene una zona de mina Joder No me quiero ir señores No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir Las garras de la horda Interesante Vale Vale, ya tengo toda la vida ¿Dónde está? Quién sabe No se puede subir No se puede subir Puta, no se ve Vale Ya sé que es el lugar indicado Mierda Shit Ay Dios Creo que es del otro lado del puente No se puede ser del otro lado del puente No se puede hacer límite No se puede meter Sin suerte Puta, puede ser del otro lado del puente un hacha ¿no me lo puedo llevar? si, me lo puedo llevar esto me gusta más, le voy a reventar la cabeza vale vale, cerillos mierda, mierda, mierda ay, ay, ay no, por ahí se oye el paso eran los míos pelacha es en serio que la tira puta, qué pendejo no, ay, Dios, se vuelve a meter que he cagado contigo, de vera chul no, ay, 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 ay Gracias por ver el video. Ahora sí, hijo de puta. Bastante gente. Estas cosas me tiraron todo el camino a la ciudad. Yo también. Están todo el lugar. Leslie fue por esa puerta. Básicamente le está diciendo que... Que alguien diga para distraerlos para que otro pueda pasar. Interesante. Ah, si está loco, los va a traer. Quítate de aquí, quítate de aquí. Mierda, 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 mierda. Ponete. Mierda. Sí. Mierda, los oigo cerca. Mija de puta. Casi me da el paro cardíaco. Oigo otro, oigo otro. Me lo huelo. Ay, cabrón. Vale. Con cuidado y sin prisa. Vamos. Oh, sí. Headshot. Vale, no voy a seguir a la viejita, así que... Hacia aquí, a este lado. ¿Alguien vino? Mierda, ese tipo está loco. Rápido. Headshot. Buena. Vale. 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 Vamos a ver si encontramos al tipo este. Mierda. Ese me asustó. Vale. Nadie me ve. Mátalo, mátalo. Exacto. Vale. Vamos a ver si encontramos al tipo este. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Va a subir, va a subir. No te voltees, cabrón. Vale, bien. Vale. Vamos a dejar esto aquí porque no queremos que la luz los atraiga. Vamos a ver si encontramos. Aquí debe estar la viejita. No está aquí. ¿Dónde está? No está aquí. 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 vale, se fue a ella hola hola amiguita ven acá ven acá toma por saco que no me lo vuelvas a hacer te quemas para que no lo vuelvas a hacer vale nos llevamos una otallita para llamar la atención cuando más lo necesitemos puta madre parece que está limpio ok, limpiamos aquí nosotros tenemos un hacha, ¿no? ¿no es que lo dejamos acá? sí, aquí está vale, bien ese debe ser el que está gritando pero algo debe estar copiando o algo está haciendo vale, bien el hacha es muy buena pero es que la distracción es mejor vale parece que no hay más enemigos salvo ese que está arriba y vamos y vamos si encontramos uno para acá espacio espacio hasta aquí parece que no hay nada ah, es que hay un cofre ahí ah, pero hay una motosierra no, no vale la pena interesante una trampa una escalera uy, dejé un frasco allá interesante frasquito vamos por ti me parece que quedó un cuarto de salvado atrás vale una botella mira se mira subamos por aquí cierra o no cierra una buena combinación lo estoy pensando pero no seguramente el tipo este aguanta un madreda así que ni el pastel espero interesante las piezas para quemar a más gente una llave interesante el otro lado mierda estoy haciendo demasiado ruido vale bajemos vale, no hay nada escucho otro zombie otro zombie mierda me vio ay, mierda mierda sube, sube, sube sube, sube sube, sube que ese gorilio este tipo nos vio baja, baja la de la que está buscando no, este guío bien veo, una botella ok ok, ya le voy entendiendo el ojito ese que pedo mmm mecha podría funcionar aunque no lo sé Watson parece no lo sé parece falso no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé vamos lleno ay, mierda está al otro lado ya lo vi viene acá quemado vale vale ah, tiro el hacha qué pendejo soy wey ah 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 i ah que me oh Veo gente tirada Esto no es bueno Vale Dios, veo gente tirada No me gusta esto Ah, interesante Y encima hay trampas Mierda Mierda, mierda, mierda Dice Ah, ok Puede servirnos para un Una ballesta Ah, mira Ah, interesante Puede ser plantado En En el piso O inclusive en En enemigos Interesante Mierda Tengo uno, tengo uno Corre, corre, corre Perquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!